Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. El día de hoy les presento una información donde Adela Micha, en un programa que tiene en YouTube, pues nuevamente presenta a dos, a un panista y a un disque periodista, los cuales obviamente buscan atacar al movimiento del presidente López Obrador. Pero hoy sí se volaron la barda, ya que de plano se ponen a insultar al presidenciable Marcelo Ebrard. Vamos al linto de videos mexicanos y continuamos con la nota. Antes de ir de lleno con el video mexicanos, veamos quién es Adela Micha, que aquí tiene un programa nuevo, la cual se llama La Sago Oficial. Y principalmente habla de cosas, ahora sí, que del medio artístico. Pero igual como sabemos todos, Adela Micha era una de las que se vio más beneficiada en los gobiernos neoliberales. De hecho, se hizo millonaria durante dichos gobiernos. Solamente por hacer un poco, brevemente, poco tiempo, vean sus mensajes. Más de tres años y 121.000 asesinatos del PAN. Y claro, como real, piden que se revise la estrategia de seguridad de López Obrador. Pero sí, en Palacio Nacional, no escuchan. Habremos perdido otra oportunidad. Es increíble. Pero bueno, también para que se hagan un poquito más a la idea. Recordemos que Adela Micha, su hijo recibió durante el gobierno de Peña Nieto, 34 millones de pesos. Pobrecito. Luego le hicieron una entrevista a una payasada. Donde dice, ¿cómo ser emprendedor o empresario a los 26 años? Una tontería que seguro pagó su mamá. O le devolieron con favores. Entonces, se supone que hizo una supuesta aplicación. Bueno, por cierto, estaba como aviador. Ganaba 20.000 pesos mensuales. Y además, se supone que inventó una aplicación que se llama U-Bubble. Que era que un tipo detectaba las alertas, señales de alerta de un teléfono celular. Pero que se le vendió a los gobiernos. Veracruz, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México y Coahuila. Javier Duarte, Francisco Olvera, Roberto Borja, Rubiel Ávila y Robert Moreira. ¿Qué coincidencia tienen todos estos? Que todos son en gobiernos periodistas. Le pagaron al niño 8 millones, 7 millones, 6 millones, 10 millones y 1 millón de pesos. Curiosamente, ah, basta. Ser emprendedor a los 26 años. Sí, claro. El maldito nepotismo que ha imperado en los gobiernos neoliberales desde siempre. Es importante mencionar que la aplicación desapareció tan solo dos años después de haber sido creada. Por lo que solo estuvo vigente del 2014 al 2016. ¿Cómo la ven? Pero bueno, mexicanos, vamos a lo que nos atiene. Vean estos individuos. Igual lamentable lo que comentan. La manera en que se expresan. Pero escuchen ustedes mismos, mexicanos, y ahorita lo comentamos. La voz de los sacerdotes, particularmente de los sacerdotes, es muy incómoda para cualquiera. Claro, a cualquiera. Son incómodos por definición. Danisa diaria. ¿No? Entonces, esa voz en crítica va a ser complicada para... Y más para un, desde el punto de vista, el fariseo con ínfulas de curita del pueblo como López Obrador. Le va a ser muy incómoda y muy difícil de saltar. Que no es lo mismo que estar echándole la culpa a Maru Campos, que se ve que pobrecita no da pie con bola. Porque le tronó también esto, ¿no? Sí, claro. Y no es fácil. Ella sí puede decir, pues me tronó esto. Yo me tronó así, ¿no? Que así estaba. El presidente decía, oye, hubo gobernadores metidos. Bueno, ¿por qué no los investigas tú? Claro, y los metes a la casa. Porque los metes a la casa y dices que estuvieron protegidos, estas cosas, etcétera. Entonces, bueno, ahí sí tenemos un... Y yo creo que esto puede detonar, este, que otras... Un sisma, sin duda, de legitimidad política del gobierno, sin duda. De legitimidad de la estrategia de abrazos y no balazos, sin duda. Pero yo creo que se va a ir juntando con otras cosas. Ha sido el sexenio más violento para los periodistas. Bueno, ahora ya se van a juntar con los sacerdotes o con las iglesias. Oye, ¿por qué no hay médicos en muchos lugares de este país? Sí, es que no quiero... Porque los secuestran y se los llevan para tenerlos a la mano cuando se arman las balaceras. ¿Por qué no hay médicos, enfermeras o enfermeros y... O sea, que un cubano y ponlo de tiro al blanco. Exacto, tampoco. Lo que el presidente, y quizá expresa de sus propias palabras, no es que regrese a la estrategia de Calderón o que legitime la estrategia de Calderón. Es que un presidente con la legitimidad popular que tiene López Obrador puede hacer muchas cosas o podía hacer muchas cosas para poder... Muchas cosas más que las de Calderón. Claro, porque no solamente tienes una legitimidad popular incuestionable, 30 millones de votos. Tienes mayorías en los congresos y tienes la mayoría de los gobernadores. Los gobernadores de tu lado. Oye, ¿qué puede pretextar? Por lo menos Calderón y Peña decían, tengo que lidiar con los gobernadores y qué tal. Oye, nosotros, bueno, los gobiernos anteriores, tenían que debatir si las Fuerzas Armadas podían o no participar en tareas de seguridad pública. Ya se sanjó esa discusión, tiene una reforma constitucional que no tiene ni Obama. ¿No? Le dieron la habilitación. No, le dieron la habilitación para que las Fuerzas Armadas... No, le dieron la habilitación para que las Fuerzas Armadas... No, le dieron la habilitación para que las Fuerzas Armadas... Por cierto, ¿ya viste la serie esta de The First Lady? Sí, buenísima. ¿De qué gran personaje Betty Ford? ¿De qué gran personaje? Bueno, y la actuación de Pfeiffer es... ¡Qué barato! Yo no había reparado en la complejidad de las... Las primeras damas. Pero sobre todo de Eleanor Roosevelt y de Betty Ford. Sí. La Betty Ford es muy impresionante porque, digo, no ha visto los últimos capítulos, pero... Yo voy al día. Hay muchos, este, Steven Nix, hay muchas chavas que fueron a su clínica. A su clínica. Ya terminó poniendo una clínica, etc. A la Betty Ford. La Betty Ford famosa que te decían, ¡ay, vas a ir a la Betty Ford! Pero realmente fue de una ayuda increíble y realmente el peso que podía llegar a tener una primera dama, ¿no? Sí. Que tienen todavía. Bueno, este... Michelle Obama... No me gustó la actriz. No. La pareja se me hace tan sin chiste. A mí tampoco me gustó. Comparados con los Rulberts y los Fox. Pero muy buena serie. No, y el este... ¿Cómo se llama el que hace a Roosevelt? Ah, sí. Sí, el que sale en México. Ah, sí. Sí. Oye, qué buena actriz. Bueno, pero... Oye, no, nada más rápido. ¿No has leído La Suerte de la Consorte? No. ¿Cuál es? El de Sara... El de Sara. Sara Cercos. Sí, es bueno, sí, sí. Es muy bueno y lo va actualizando cada vez. Y lo hace con entrevistas a las primeras llamas. Sí, es muy bueno de Sara. Sí, cómo no. Y habla de La Suerte de la Consorte, que está muy difícil. No sé qué te diga tu hermana, pero... No, yo no le hago. Hay unas tazas de café. Mejor que le dame. Oye, nos faltaba ahí lo de las corcholatas, ¿no? Sí, las corcholatas, este... Ya, ahora están destapadas. Una sucesión adelantada no necesariamente es una sucesión exitosa. Y esa está muy adelantada. Como no la habíamos visto, quizá, hace muchos años. Yo lo comparo con aquella decisión de Vicente Fox. ¿Te acuerdas que quería sacar la reforma fiscal? Y dijo, ya, que se destapen los que quieran para poder negociar la reforma fiscal. Y bueno, pero se le descontroló a Vicente Fox fundamentalmente, pues, porque se le descontrolaba todo. Pero ahora el presidente mismo echa a andar su sucesión fuera de los plazos de ley, de las sofisticaciones de nuestra legislación electoral, de que no puede ser precampaña. Ya las corcholatas están haciendo TikToks y estas cosas. Y yo lo que veo es que muy probablemente empiece un pataleo interno. Es decir, una suerte de lucha interna que, a ver si se puede arbitrar y se puede controlar. No lo tengo claro. Se están peleando por, no solamente la continuidad. Bueno, es que los perfectos interesantes se morenan en el pan vale madre, ¿no? En el frito ya es para ver si cierran el ataúd o no. O sea, están en ese rollo. Pero sí, ahora que decía, Claudia Sembao, creo que lanzó el primer video mudo. No, 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 no. Saludos. ¿Quién era el político más mamón? Y creemos que era Marcelo. Sí, claro. Hicimos una encuesta con el auditorio. Sí, sí, sí. ¿Quién es el político más mamón? Es Marcelo. Marcelo. Pero ahorita, ahí anda, queriendo acercarse. Quiere acercarse, pues así. Sí. No, está muy mal. Pobrecito. Pero, la actividad, el activismo, mejor dicho, de las corcholatas parecería que sería la oportunidad de activar algo enfrente, ¿no? No, es que eso es peor. Y entonces, los partidos de oposición, pues andan ahí, que si sacan a sus dirigentes y piden la renuncia y otra vez... Ya, los que van ganando, los que tienen toda la ventaja, traen prisa. Traen prisa. Y los que van perdiendo... Están como si nadie quiere decir que no se acuerdan. Pero es muy lógico. Lo que hizo el presidente fue sacar a sus liderazgos, a sus corcholatas, a recorrer el país. Como lo vieron, mexicanos, Adela Micha, un programa igual que está creado, si bien es para hacer presentaciones artísticas, cosas de la farándula, ella siempre se ha enfocado en la política mexicana, porque siempre se vio beneficiada en los gobiernos, principalmente de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Recarcan muchas cosas, dice el periodista que ha estado de ella, dice que los sacerdotes son incómodos entre sí. Y justifican, ¿te das cuenta hacia dónde van cuando están en la entrevista entre ellos mismos? Y el Swartz, pues obviamente le anda acá, tratando de salvar la poca dignidad que tiene. Y dicen, pobre Maru Campos. Algo muy importante, nuevamente es lamentable lo que sucedió con los asesinatos de los sacerdotes y de todos los individuos en general, que suceden en el país y en todo el mundo. Pero, ¿por qué pobre Maru Campos, si sucedió en su estado? Ahora resulta que ya ven que todos, ya salió Samuel García a decir que si el agua, que si esto le corresponde al nivel federal, ellos son los gobernadores de su estado. Si ellos piden ayuda al presidente López Obrador, créanme que independientemente que no sean partidarios o que correspondan al partido de Morena, les va a apoyar. Porque ya lo demostró el presidente López Obrador, todo el que le pide ayuda, les brinda eso, porque es obviamente lo único que pide. Es que se supervisen esos apoyos y que lleguen a las personas o a los ciudadanos que son los que tienen que ser los beneficiarios de dichos apoyos. Pero vemos que ellos no justifican a Maru Campos y que pobrecita ella le estalló. No, ella sabía muy bien cómo estaba, no es la primera vez que trabaja allá. Entonces no vean con sus payasadas. Dice, igual, vean cómo se va yendo sus pláticas, siempre atacando. Donde dicen, ya vieron la serie de las primeras damas. Nunca mencionan a la doctora Beatriz, que es una excelente primera dama. Y dicen, para que se den cuenta de la importancia que tiene una primera dama, no como otras. Como se me salen con sus payasadas. Y dice que están muy molestos con las corcholatas por una sucesión adelantada. Y adelanta a Gil Swartz, que no son normalmente exitosas. Así Zavala, Gil Swartz y Adela Micha, nuevamente en mis cuidos, ellos lo que quieren es dar información que si muchas veces a la gente le interesa del medio artístico, meten punzadas con respecto al gobierno que está en turno. Les reitero, Adela Micha se le acabó sus programitas que tenían en las televisoras, porque se acabó el chayote. Los millones, cientos de millones que les pagaban a las televisoras, tanto Peña Nieto como Calderón, inclusive Vicente Fox, que está comprobado. Y que siempre se vieron beneficiados directamente, inclusive, además de las televisoras, estos disque periodistas. Entonces, eso los tiene muy molestos. Si se dan cuenta, en cada uno de los programas que ustedes escuchen, este, el de Atípical TV, Radio Fórmula, en diversos programas que tienen que ver Milenio, este, todos estos chayomedios que se vieron beneficiados por los gobiernos anteriores, de alguna u otra forma atacan por todos lados. Lo más complicado que le puede pasar al partido de Morena, es que haya una división interna. Porque cualquier candidato, que sea elegido probablemente por las encuestas, y que siga los mandatos y los preceptos de la cuarta transformación, créanme que la tiene ganada, pero de calle. Lo que sí podría preocupar, es que haya una ruptura interna, y que empiecen a descalificarse unos a otros, y que eso perjudique, obviamente, a la imagen del movimiento. Yo creo que con el presidente López Obrador, de la mano de él no va a pasar esto, porque tiene muy claras las cosas, y como debe ser, democráticamente. Pero vamos a escuchar a los mexicanos, porque hay que tener mucho cuidado con estos chayomedios. Se los presentamos, no para darles, ahora sí que lo vea más gente, sino para que se enteren de qué tipo de periodistas, qué tipo de informaciones, qué tipo de medios noticiarios, de noticieros, perdón, proporcionan esa información. Recuerden, mexicanos, la información está ahí, depende de nosotros encontrarla. Bueno, mexicanos, hasta aquí llegó mi nota. Espero que les haya gustado, si les gustó, les invito a suscribirse al canal de Legión Vanguardia, le dan su like, porque eso nos ayuda a que YouTube se lo recomiende a más gente, y le llegue más esta información a más mexicanos, inclusive a otras partes del mundo. Les agradecemos mucho su presencia, su atención, y sobre todo el tiempo que nos brindan. Bueno, mexicanos, nos vemos en la próxima.